Muchos me dirán, bien aquel día, señor, señor En tu nombre sanamos a los enfermos En tu nombre echamos fueras demonios Apártense de mí, hacedores de maldad Nunca los conocí, apártense de mí Y así dirá el señor, mi hermano Apártense de mí, hacedores de maldad Cuídate de los falsos profetas Vendrán vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Ten cuidado, no vayas a ser su presa Por sus frutos los conoceréis El buen árbol no echa frutos malos Por sus frutos los conoceréis El buen árbol no echa frutos malos El buen árbol no echa frutos malos